qué tal cómo están mi gente los saluda su amigo carno bebé les doy la bienvenida a esta increíble sección de resúmenes de documentales en esta ocasión les traigo un vídeo más donde hablaremos del cuarto episodio de la segunda temporada de prehistoric planet así que los invito a ponerse cómodos y a disfrutar el vídeo hasta el final ahora sí comencemos este episodio lleva por nombre océanos y nos sitúa en el inmenso océano prehistórico en esta zona hay mosasaurus enormes buscando alimento pero entre los arrecifes hay un fosforosaurus escondido este mosasaurido es más pequeño y puede ser presa de los enormes cazadores por eso debe ser muy cauteloso el fosforosaurus debe esperar el anochecer para poder salir de su escondite y poder alimentarse su comida favorita son estos peces que producen bioluminosidad al haberse alimentado y tras la llegada del amanecer el fosforosaurus debe regresar inmediatamente a los arrecifes pues los grandes mosasaurus han regresado en busca de una presa en los vastos mares de norteamérica la luz del día le permite al esperornis poder cazar su alimento hay enormes bancos de peces y el esperornis quien es un experto en el agua aprovecha y devora muchos peces este banco llama la atención de una manada de cipactinos estos enormes peces son carnívoros y también atacan a los peces pequeños tiempo después la comida empieza a mermar ante eso los peces x no ven con malos ojos a los esperornis a quienes comienzan a cazar ambas especies son muy ágiles debajo del agua al final un esperornis logra huir y eso provoca que los cipactinos lleguen a comerse entre ellos viajamos a las islas de europa en donde el mar es un peligro para algunas criaturas como estos huevos de amonita son miles las olas los han arrastrado hasta la orilla en donde los bebés salen de los huevos por ahora estas pozas sirven de guarderías pero no tarda en bajar la marea las crías quedarán por encima de la playa y morirán esto provoca que los bebés se junten y comiencen a empujarse unos a otros con el fin de llegar a aguas profundas miles de crías logran llegar y sobrevivir pero los bebés que han quedado sobre la playa servirán de alimento para unas crías de piro raptor en el océano pacífico hay inmensos atolones los cuales sirven de refugios para una manada de tuaranguisaurus esta familia está a salvo aquí pero para alimentarse deben salir fuera del atolón y correrán riesgo encuentran un cardumen de peces y los tuaranguisaurus se dan un festín pero esta reunión atrae a un enorme mosasaurus quien tras una oportunidad fallida y gracias a su método logra atrapar a una presa y ahora podrá alimentarse volvemos con las crías de amonitas sobrevivientes estos han llegado a un gran lugar ideal para vivir en las costas de europa en este lugar los bancos de amonites están llenos de miles de especies de muchos tipos y tamaños por la comida no se preocupan pues hay en abundancia ahora estamos en la antártida en donde el sol comienza a derretir el hielo en este lugar hay visitantes ocasionales ejemplares de mortunería estos animales son de sangre caliente y han emigrado desde sudamérica el único problema es que deben respirar por los huecos en el hielo y deben ser cuidadosos al encontrarlos la razón de llegar hasta aquí es su alimento favorito barro polar el cual está lleno de pequeñas criaturas los mortunería filtran el barro para solo tragar el alimento deben aprovechar esta oportunidad hasta regresar a aguas cálidas con esto termina el episodio océanos de la segunda temporada de prehistoric planet este vídeo está a punto de extinguirse si les ha gustado ya saben que pueden dejar su buen like sus comentarios y sugerencias además los invito a suscribirse si no lo están y que activen esa campanita para recibir todas las notificaciones del canal aquí en la descripción están mis redes sociales por si gustan seguirme escribirme y ver mi contenido les mando un fuerte abrazo de carnotaurus gracias por quedarte hasta el final y ver el vídeo cuídense del meteorito mi gente adiós